Buenas, buenas tardes, me acomodo, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de esta conexión, charlas en cuarentena, desde el 17, 19 de marzo, que me conecto todos los días con ustedes, gracias, gracias a todos los que me acompañan, a todos los que están y van a ver este programa, después de esta conexión, luego de, van a verlo y van a escucharlo y van a verlo y oírlo, exactamente, por medio también de mi canal de YouTube, mi canal de Rodrigo Padilla, y también en Spotify subo mis envíos, así que, gracias a todos los que van a escucharlo, lo escuchan ahora, lo ven ahora, todos los días me conecto a las 6 de la tarde, desde el 19 de marzo, y por eso no estoy viendo el partido de la liga, que ya vi el primer tiempo y ahorita, no, me voy a perder el segundo, así que ya pensarán, como van, van 2-1 en el marcador, así que, ya nada, pues uno tiene sus obligaciones y sus obligaciones son más importantes que cualquier cosa, y aquí estoy, hoy tengo un entrevistado de lujo también, músico ecuatoriano, ingeniero de sonido y productor musical, productor, básicamente de música, así que voy a entrevistarlo en un ratito, estoy esperando que se conecte, hasta mientras contarles y preguntarles qué tal están pasando, compartirles este atardecer de la ciudad de Quito, medio lluvioso en algunos sectores, llovió hoy de mañana, en este verano diferente, nosotros no hemos salido, bueno, mi familia no ha salido, no saldremos, y ya empiezan clases en 15 días, ya todo vuelve en teoría a la normalidad, en clases, ya se acaban las vacaciones, pasó rapidísimo, yo decía, esto es, esto es interesante, porque, porque ya las semanas, los meses me pasan como semanas, y ya estamos a 19 de agosto, y con abrirse y a rodar de ojos, ya van a ver que el año se va a acabar, y capaz siga, sigamos en esta, en cuarenteneada, así que, ha sido un año, súper, súper, súper intenso, súper distinto, único, que nos recordaremos seguramente toda la vida, y, y habrá un antes y un después del 2020, eso, eso es seguro, así que, veamos, veamos que, que nos depara el futuro, ya está aquí mi, fundador de una de las mejores bandas de este país, para mí, al otro día me preguntaban, top 3, y ahí está, Can Can, el Pichu, Marley muerto, que dice mi brother, que ya no estás, estás afónico, ¿qué pasó? Ahí, no sé, ahí ya, la carrospera, ahí, los primeros síntomas del COVID, quién sabe. No te he dado, no te he dado nada, en todo este tiempo. No, por suerte, no, hay un poco de locura, un poco de, de depresión, como a todos, ahí, en medio de estas, de estas jornadas, de ellas, únicas, el feriado, el feriado, el feriado, el feriado, ahorita sí. Sí. Esto es, esto es, esto es, esto es algo que no hemos vivido, no, es el más cercano a un, a un apocalipsis que, al menos, yo he vivido. Sí, no. No sé si habría otro apocalipsis antes, en el Ecuador, como los que nos pintaban en las películas, sí, tipo de Walking Dead. Sí, no, ¿qué habrá pasado en la, hace 100 años, con la gripe española? Capaz ni nos enteramos, ahí, atrasados a todo. Claro, en el Ecuador siempre llegamos como, como medio atrasados a todas las cosas, es como Delfín Quichpe, yo siempre digo que Delfín Quichpe llega un poco atrasado a las desgracias. O sea, porque la canción de las Torres Cameras sacó, creo que en 2007. Debe ser algo así, claro. Y el de los mineros, ¿te acuerdas de los mineros? Sacó ya cuando les habían sacado a los mineros, entonces Delfín siempre llega atrasado a las, a las noticias o a día atrasado a la música. Me dijeron que los mineros llegó tarde. Y tú, ya estuvieron como 12 días esos mineros, sí había tiempo para ir a apresurar la cosa. O sea, pero Delfín hizo su canción de los mineros unos par de años, o dos o tres años después. O sea, ya que habían salido, ya eran famosos, ya daban charlas, ya, puta ya, ya cambió absolutamente todo. O sea, para sacar una canción tienes que estar ahí, güey. O sea, si vas a sacar una canción de la pandemia, tienes que sacarla ahora, no la vas a sacar en dos años. Como Damiano bien, ¿sabes? Pero Damiano lo sabe hacer. Está ahí pilas, claro. Yo he escuchado varias canciones de la, de la, de la, del coronavirus. Hay una cumbia, la cumbia del coronavirus. Esa fue de las primeras, claro. Esa es visión, pues, ñaño. Debe estar, puta, ranqueada ahí, pues, ñaño. Ya es top uno de canciones pandémicas. Bueno, empecemos, empecemos por el inicio. Yo decía, antes de que te conectaras, justo cuando estabas conectando, que el otro día me preguntaron un top tres. Top tres o top cinco, no me acuerdo, de bandas ecuatorianas, y ahí está Can Can, para mí. Ahí está Can Can. Ah, Can Can, gracias. ¿Qué pasó con Can Can? Can Can siempre está ahí tratando de hacer algo. Siempre está presente en el, siempre está ahí. El otro día sacaron algo, hicieron un remix, hicieron algo con Can Can. ¿Qué le falta a Can Can para volver? ¿Volver? No, no sé. Nunca, tampoco nos terminamos de ir. O sea, al menos internamente nunca nos peleamos, ni nada de, hay que parar. Solo fue como, no sé, cada quien medio siguió haciendo música, y al ratos ya no hacíamos como Can Can, sino la de Nis como Mundos, y yo me puse a hacer lo de Marley. Entonces, solo fue súper natural, y igual la de Nis estaba grabando acá, lo de Mundos. Entonces, también como que no hubo así una nota de estamos bravos, o ya nos cansamos, sino un poco de como que, ves, estoy haciendo esto, quieres grabarnos así, de una, hagamos esto así, como que, ves, me voy a poner un casco, y voy a ir a cantar unas boladas, ya vengo. Entonces, no sé, no, porque justo en esa época también pasaba mucho, que cierta, había como que esta suerte de mini depresión de la escena, de, no sé, ciertas bandas separándose, separándose, y comunicados, y se acabó, y tres años después, ya bueno, ya toquemos al festival. Y no sé, a mí no me gustó mucho esa actitud, no queríamos tampoco hacer mucho ese juego. El juego de ir y volver, de, 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 bueno, tú también te fuiste un buen tiempo, estuviste en Nueva York, estuviste en muchos lugares un buen tiempo. Claro, hicimos ese otro juego, de, de, me voy a hacer una maestría y me quedo el doble del tiempo. Sí, pero, o sea, lo que voy es como que, nunca nos, nunca hubo una conversación de paremos, o una conversación de esto no va más, o ya no hagamos esto, y de ahí hagamos un cassette en ocho años, o algo así. Entonces, nada, solo, solo es como que, no sé, la de Nid es una de mis mejores bandas, y por ahí siempre nos vemos, a ratos nos da ganas de componer y cosas, y lo hacemos. También esta idea de, de volver o no volver, o estar donde está, también, miren, es chistoso, porque, no sé, para mí nunca murió oficialmente. O sea, nunca dijeron, chao, o sea, fue como, simplemente hicieron otras cosas. Pero, yendo al pasado un poco, Can Can nace, ¿99, 2000, por ahí? En el 2002, ahí, justo ahí, con, donde ustedes mido, ahí en la Latina. En la Latina. Todo pasó en la Latina, la Latina es, la Latina es como ese bar, ese bar donde, donde estuvieron todos en, en Liverpool. Eh, donde se contaron todos en una buena fiesta. Yo creo que es eso más o menos de la Latina. La Latina fue un momento en el cual no había redes sociales. Todos nos contábamos en un lugar diciendo, bueno, aquí es donde oigo música diferente, porque tampoco se conseguía música. ¿Cómo conseguías música antes? Claro. Como un pana que viajaba, o que vos viajabas, y encontrabas un fanzine. Y copiaste el CD, y toda la cosa, todo un proceso. Sí, era toda una vuelta. Pero nada, era, era divertida la Latina, a veces, de épocas, que uno entraba nomás de ahí hasta, hasta, ya. Y hasta la radio, así como, bueno, me dicen que aquí creo que hay una radio, ya estoy adentro. Hay una gente, un micrófono, así, bueno, sí, ya, ¿quieres hablar, bueno? Sí, 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 esa onda de la Latina tenía su buena, más que todo esa idea de que para un músico ecuatoriano es muy difícil llegar a la radio. Claro, totalmente, más en esa época, te acuerdas, como que había casi un estigma de la música ecuatoriana. Ahora, bueno, es un poco, todavía hay cosas que hacer y trabajo que hacer, pero antes era más. Antes, chuta, solo ya poner medio la palabra ecuatoriana, ya, no, qué feo, ¿no? Qué feo que está sonando. Yo recuerdo un productor, un productor que manejaba a una chica ecuatoriana, que no me acuerdo cuál era el nombre, pero me contaba y me decía que había ido a radio, a una radio de estas, ¿no? Y le había dicho, pana, ve, mira, esta es la nueva canción de la nueva artista colombiana. Y el man le pone, oye, dice, oye, qué bacán, ya le vamos a poner. No, te mentí, es ecuatoriana. No, no sé si la podemos poner, ya lo vamos a ver. Y eso pasaba, y eso pasaba en realidad, o sea, por eso la Latina terminó siendo un, no una cuna, pero sí un espacio en el cual podías atajarte para que te escuchen. Claro, y creaba esta comunidad. Ya sabías que como escucha medio podías pedir, podías recomendar, podías janguear, sabías que como banda podías ir a dejar cuando estabas lanzando algo. Entonces todo eso empieza a ser como un seminero, ¿no? Que ya viéndolo desde nuestro lado fue súper importante poder llegar y tal, y que la gente esté escuchando, que pasen cosas, que reconozcan ciertos temas, que pidan ciertos temas. Entonces todo eso es como que, no sé, una bola de nieve, cacho. Se empieza uno que genera el otro, que genera el otro, que genera el otro, y se genera la escena medio a partir de esas acciones. Y claro, Can Can era una de esas bandas que estuvo, estuvo en el primer Kito Fest. Estuvo, y tenía un sonido diferente para esa época. Porque es como que, alguien me decía también, o sea, es como en esa época todos sonaban a ska, ska punk. Porque era lo que estaba pegando, tal vez, y lo que venía, lo que pegaba, o todos querían ser la rocola, o todos querían ser tanque. Y ustedes llegaron con un sonido distinto, tal vez adelantado para el Ecuador, porque claro, como llegaban las cosas tarde, o sea, muchas cosas eran como nuevo. Y ese sonido caló en Quito, al menos. Pero ya es lo que siempre he dicho, o sea, para mí Can Can suena a Quito. Sí, puede ser, ¿no? O sea, es como que estás por Quito, y si hoy es Can Can, y hoy es Guadarraya, y tal vez algo de Bjorn Borg, ahí está Quito. Ese es el Quito musical, para mí. Tal vez es en mi realidad. Pero suena Quito, y claro, sacan huyo y dices, ahí está Quito. Oye, bajo ese concepto, ¿tú qué opinas de esta idea? Justo ayer se nos ocurría. Para fiestas de Quito, la baraja conmemorativa, no sé, pues de las bandas nacionales, o de Can Can, o de las tres bandas. Tres, se viene ahí un remix de bandas en el... Puta, a lo bestia, a lo bestia. De hecho, claro, para mí hubieron muchos sonidos de Quito, pero ese sonido de Can Can fue único. Y fue único con una evolución increíble, porque de su primer disco al caos, hay como una evolución inmensa en muy poco tiempo. Y eso es lo que tal vez, para mí, para mi concepto de las cosas, le hace a Can Can único. Gracias, Ben. Yo creo que también tuvimos suerte de estar parados en un par momentos y con ciertas comunidades que nos ayudaron mucho. Puntualmente lo que hablábamos, la latina, poder generar esa cosa, no fue muy largo. ¿Qué estuvo pasando del 2001 al 2004, más o menos? Más o menos, tres, cuatro años. Entonces, por suerte, estuvimos medio en esos momentos y se pudo surfear esa ola. Y para mí, personalmente, y creo que con otras bandas que tuvimos en ese momento, el hecho de que la San Francisco haya abierto la escuela de música, donde estaba el Paolo Moncagata, donde estaba el Toño Cepeda, el Guido Cepeda, el Andrés Benavides, donde estaba toda esta gente de profe, estaba el Ibis Clíez, estaba el Cristian Mejía, estaba todo el mundo. Entonces, estábamos dentro de Selva, Pulpo 3, los inicios de Can Can, un montón de gente conociéndonos y aprendiendo cómo hacer ya bien una carrera en la música, tanto teóricamente y que hay que estudiar, que hay que hacer esto, ta, ta, ta. Pero un networking buenazo, de unos manes cracks que de repente ya todos éramos pandas y estábamos intentando hacer discos, hacer cosas, que fue súper clave. Entonces, yo creo que por ahí, esa es una gran suerte de nuestra generación que esas cosas se juntaron. Que hay que cachar también que antes del 2000 no había nada de eso, no existía. O sea, decir voy a ser músico papá era casi, casi como, ¿qué te pasa? O sea, y de qué vas a vivir, básicamente. Claro, claro, totalmente. Pero, ahí se ha ido armando, ¿no? Pero yo cacho que también es esa idea de, ok, vamos a ser músicos papás, ¿no? O sea, ¿cómo se las bancan los músicos papás? Ok, así, quedando así, estudiando, está enseñando, haciendo tal y tal tipo de toques y lo que sea. Entonces, creo que fue bueno crecer a la par de esta profesionalización de la música, que yo creo que es bastante importante como que esos años que pasa eso en la ciudad. Y de hecho, las nuevas generaciones disfrutan eso también. O sea, a ver, ahora ustedes son los profesores, esa generación, esa generación que inició con la San Francisco y ese tema, ustedes ahora son quienes guían a los nuevos, a los nuevos sonidos ecuatorianos que de una u otra forma han evolucionado. Capaz son muchísimo más prodigios que, o sea, más estudiados que, que las generaciones anteriores, que las bandas anteriores de los Mamá Voodoo, y los Alimiletos, y los Guardas Rayas, y los Can Can, y todo ese tipo de bandas, y todas esas bandas. Ahora los nuevos tal vez son sonidos mucho más finos, por así decirlo, en los instrumentos, y preparados, y estudiados, y todo lo demás. Pero para mí, ese es desde mi concepto, tal vez de viejo, le falta esa calle que tenía el otro, pues como la música de potrero, si lo ponemos con el fútbol, o sea, le falta potrero, tal vez a la nueva música independiente ecuatoriana, que la música anterior de los 2000 sí tenía ese potrero, ese jugar con un Zómex, ¿te cachas? Claro, en el pasillo, en el pasillo con un Zómex. Claro, en el pasillo con un Zómex, y con dos sacos de arco, o sea, capaz, ese es tal vez un contra, al lado del pro, que es esta profesionalización, ¿no? Sí puede ser, puede ser, pero bueno, ahí creo que ya también viene de dónde viene parado uno, ¿no? Porque no todo es el camino de todos es el mismo, de que estudias de aquí, llegas de acá, y obtienes tal cosa, ¿no? Cada quien en la música, especialmente, llega por donde llega, ¿no? Entonces también, el factor calle ya depende de uno, ¿no? Si quiere ahí tenerlo, pero sí como que, o sea, a mí a veces me hace raro, porque claro, lo que hablamos, no había dónde estudiar, nada que no es el conservatorio, que bueno, tiene sus pros y contras, pero es lo que es, pero no había dónde estudiar una carrera de música contemporánea, o producción musical, ingeniería, y estar todos medio ahí haciendo eso, ¿no? Y cuando se abre eso, como que se crea algo importante, pero ahora hay ya como que, como cuatro o seis universidades, con carreras buenas de música, y toda la nota, solo el hecho, ponte el otro día, me daba ganas, de pura nostalgia, de sacarme un tema de Foo Fighters, es un tema, este Everlong, que sale en The Color and the Shape, que creo que es del año 97, a mí me gustaba mucho, estaba quinto, sexto curso, alguna cosa así, y nada, en esa época, para sacarme ese puto tema, tenía que medio al ojo, adivinar que estaba en drop-d, bueno, ya como guitarrista, ya sabes, cuando tienes que hacer una que otra refinación, pero de ahí, apelo, pues, recacer, retroceder, apelo, en la mejor de las suertes, si conseguías una, una revista de estas, guitar player, o lo que sea, que tenía la tablatura, con suerte, el resto apelo, entonces, bueno, el otro día dije, bueno, me voy a sacar, chucha, no, en internet, está un man explicándome, con el multitrack, que está fin así, no, esta es la nota, aquí, esta es la armonía, acá, y este es sostenido, acá, módulo acá, pero escuchemos el multicanal, pero mira lo que la producción hace en cada, entonces, chucha, uno pobre con la casetera, pelo, adivinando, versus con el chamo que tiene toda la info, la información, ahí, entonces, el aprender es otra cosa, versus, querer que haya una universidad, que puedas estudiar algo, versus, google, encuéntralo, ya lo sabes, nada, que ojalá, nada, entonces, ahí creo que toda una dinámica que también, es lo casa, para todas las nuevas generaciones, que por ahí, es una recontraventaja, que te dará otra calle, también la calle digital, ahí capaz. Sí, no, pero eso no quiere decir que lo anterior era bueno, y esto es malo, no, 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 para nada, es distinto, pero, 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 tal vez nuestra generación, sí se parece a la de nuestros padres, o sea, no difería mucho, tal vez, en ciertas cosas, y capaz nosotros terminamos haciendo lo que hicimos, pero esta generación, sí se diferencia totalmente a la nuestra, y se diferencia totalmente a la de sus abuelos, que son nuestros padres, ¿me hechas? porque, porque ya, o sea, los huambras de las nuevas bandas, pueden ser tranquilamente nuestros hijos. En efecto, en efecto. O sea, porque tú estás, tú realmente les debes tratar como, como, como taita, pues, o sea, así como, verán, si van a venir a grabar, van a tener que venir a grabar, sobrios, bien dormidos, miraditos, y no me vienen a hacer relajo, carajo, porque son mis cosas, ¿no? Claro, bueno, yo también, al no ser papá, también he tenido, no he tenido que tener esa experiencia, de que estén peinaditos todos, pero, pero claro, sí hay que estar un poco ahí, ¿no? También sería esa mimadez de, de eso, ¿no? De haber crecido con, con el YouTube en las manos, cuando solo el concepto de productor, a rato es como que, ya produce, ya, 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 ya cantea, pero no hay nada, así, ¿quién va a tocar qué? ¿Cuál es el arreglo? ¿Qué pasa? No, no sé, creo que tenía, hay formas y formas de pros y contras de toda la cosa, pero como información, puta, yo tengo una envidia de lo que uno puede hacer ahorita, versus lo que uno podría hacer antes, que era chuche un paseo, ¿te acuerdas la clásica de ya, llámale al ni sé quién, que medio sabe eso, hola, si soy un man que quiere saber de esta cosa, me dijeron que tú, creo que volviste de algún lugar, no sé, todo era un paseo, para obtener todo, era un paseo. Y adicionalmente, hacer sonidos nuevos, o hacer sonidos a computadora, y eso era con Windows 95, o sea, tampoco es que era, o sea, sí, sí, si era obra, ese tipo de cosas, ¿no? claro, totalmente, ponte, para mí, con Can Can, fue una buena revelación, o sea, justo yo, quería empezar ya a hacer algo, pero estaba chido, no tenía nada para un, teclado, una caja de ritmos, algo de música electrónica, no tenía un pelo para nada, pero por suerte, justo eran los años, donde empezó ya a activarse, que las compus eran lo suficientemente poderosas, para empezar a generar música, producir música, hacer cintas, crear música desde la compu, entonces nada, eso también te abre una colección de cosas que puedes hacer, que para mí fue como que abrir, claro, una caja de juguetes, así de hijo de puta, ¿y cómo hacer todo esto? Gracias, software crackeado, así por suerte, ¿no? Que claro, que ahí había ese antes y ese después, ¿no? De que máximo podías hacer una que otra cosa con la compu, allá hacer lo que te dé la gana, ¿no? Eso también es una cosa tremenda. Y de hecho, eso influyó en sus discos como Can Can, en tu trabajo como Can Can Can, hablando de que justo estabas en esa transición, no me quiero quedar en Can Can, porque tienes una historia también artística súper extensa también, y también lo que es Baila y Muerto, y también lo que has hecho, y todo lo que has producido después, pero claro, Can Can fue lo primero que hiciste, y se nota esa diferencia tecnológica también, entre el primer disco y el último disco. Claro, claro, también me di esa nota de que tienes la ilusión, y ahí la ilusión se vuelve popular, y ahí ya todo un poco se veleó. Entonces, para mí fue un poco eso, ponte, estaba, te conversaba de esto, que apenas podías ya medio hacer cosas, ¿no? Entonces, yo me obsesioné, y había este software reason, que dije, no, pues no había crack, no había nada, dije, no, pues me tengo que comprar esto, ahorré un par de meses ahí, hice unas chauchas, me junté unos 300 dólares, creo que costaba, y me compré el programa. Entonces, me clavé de cabeza haciendo música, porque había invertido, y estaba ahí en la nota, y estaba caliente, pero claro, los hackers rusos son más filas que uno, y claro, ya cinco meses después estaba en todo lado eso, y ya oías, claro, este loopcito que usé en mi canción, ni sé qué, ya está en el comercial de ni sé qué, esta otra banda ya también está usando, entonces fue como, no, a la verga, no, 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 agarra la guitarra, vamos a hacer ya algo, río, típico, así, lo que sea, entonces, un poco también nuestra reacción ante ese primer disco, que es mucho computadora, fue agarrar la del bajo, la Denise, que tocaba en una época el bajo, y hacer música entre los tres, como río, con el patio en la bata, yo en guitarra, y la Denise cantando en el bajo, entonces también eso fue lindo, porque era como que, bueno, ya la verga, esto que parecía que iba a ser el futuro, ya lo tenemos, y con esto. ¿Y de dónde sacaste lo recotuménico? De alguna radio. Una radio AM, mal plan, pero. Claro, andaba en esas sesiones de sampleo, que ya uno conecta todo, vinilo, radio, lo que haga, y asomó el mande lo recotuménico, que es una máquina. Y el AUCA es muy bien también. Hacerle un sampling ahí al AUCA es muy bien, me pareció genial. De hecho, ese disco es súper bacán, es súper bacán, pero obviamente si ese disco con esas ideas, esos sonidos, me hubieras grabado ahora, sonaría totalmente distinto. Claro. Totalmente. No sé si mejor o peor, pero, pero distinto. Sí, también había esa vibra del, hazlo y hazlo ahorita, y hazlo con lo que tengas. Entonces, de eso también te da un sonido, que le hace lo que le hace. O sea, en esas épocas, no estábamos esperando, de cómo será, de que venga alguien a grabar, de que alguien que mezcle bien, con quién será de masterista. Nada, ya está masterizado, vamos, ya, ya está. Que también era una, claro, ya viendo hacia atrás como ingeniero y todo, así como que, aquí es esta cosa. Pero había, había que pasarlo, había que pasarlo. Le da el sabor, le da la nota, ¿no? Es como que, creo que de esa inmediatez, de ese momento, y de esa emplea, hazlo, sí, listo el disco, ok, nos fuimos. También es una estética importante, ¿no? También le da un sonido que le daba, no sé. No, y de hecho, Can Can sonaba muy bien en vivo, sonaba muy bien en vivo, o sea, y eso hacía que sonaba mejor, sonara mejor que el disco. Porque hay muchas bandas que suenan mejor en vivo que en el disco, y otras que suenan mejor en el disco que en vivo. Claro. Me reservo los ejemplos, pero, pero, pero es, es evidente. Y en el mundo pasa eso, hay gente, hay bandas que suenan mucho mejor en vivo. Y no digo que Can Can sonara mucho mejor en vivo que en disco, sino que, tal vez en esa época, el sonido de Can Can no tenía las condiciones tecnológicas para sonar tan bien como debería sonar, como sonaba en vivo. Claro, también para, o sea, de acuerdo en todo lo que dices, y también hay el, para mí fue todo como cuando te cortas el pelo vos mismo y dices, no, pues me corté como la verga, ya sé que no hay que cortar el pelo. Entonces era esta escuela de, de uno mismo aprendiendo, ¿no? De cómo se hace discos, cómo se, ok, claro, hay que hacer esto así, nos faltó masterizar con alguien que se va a masterizar, o va a ir a de esto, ok, ¿por qué no hay, no suenan bien los bajos? Porque no tenemos bajistas, tal vez, y necesitamos un bajista. Entonces, todos estos aprendizajes del camino, ¿no? Que un poco va, son parte de, o sea, no sé, para mí fue, la mitad de mi escuela de aprender a hacer discos, fue hacer discos como sea que puedas, ¿no? Un poco es de esa, esa dinámica plasmada ya, de ahí en adelante. Y después de Can Can, cuando se separa Can Can, pero hace, no es que separa, sino dejan de tocar, porque hacen un concierto final en el México, ¿fue más o menos? Estoy mal, por ahí. ¿Esa época fue? El último concierto que tocamos fue en el Aguijón, fue en el show de los 10 años que hicimos. El último, el que tú dices fue el lanzamiento del Caos, que no fue mucho antes. Fue por ahí. Fue por ahí, fue unos meses antes, ajá, que estábamos lanzando el Caos, y hicimos ahí el lanzamiento en México. Terminas esto, y empiezas Marley muerto en algunos años después, tampoco es que fue enseguida, o sea, y fue algo como, que este sonido, a ver, Marley muerto también es un, ¿sacaste un disco? ¿Un disco fue? Un disco y un par de singles solo digitales, ajá. Que suena a lo bestia, o sea, que ya fue tú solito, porque ese es tú solito, haciendo todo, básicamente. Claro, ella no quería pedirle permiso a nadie, entonces, ella dijo que estoy. Bueno, hay un montón de gente ahí atrás, ¿no? Hay un montón de panas cantando, músicos de estudio, niños, escuelos de niños, gente de otros países y todo. Entonces, tampoco estoy tan solito, pero desde el lado de decisiones, si era como, bueno, ya tengo que hacerlo yo, así. Pero fue bien divertido también eso. Y ese disco para armar, ¿no es cierto? Ajá. Que tiene colaboraciones muy interesantes, recuerdo a, a Don, se me va el nombre, Hugo Hidrobo, y para mí es un temazo también, ese en realidad, pero, ¿qué pasó con Marley Muerto? Sigue ahí, porque bueno, tu Instagram sigue siendo Marley Muerto. Sí, o sea, para mí fue también todo un paseo medio extraño, lo de Marley Muerto, me encanta todo lo que ha pasado, pero, a diferencia de una banda y decir, ok, hagamos una banda, nunca hubo esa decisión con Can Can, de ok, vamos a hacer un proyecto solista, solo era como que, ok, ¿qué será de hacer ahí este track? Creo que la de mí, no, 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 no queda bien como Can Can, así, ya, no sé, subele a un soundcloud, ponle Marley Muerto, que era eso, no era mi seudónima de redes sociales, y por ahí se conectó bien, hacemos un par de podcast, un par de ahí, de blogs musicales de México y cosas, entonces como que me dio, me dio buena viada para seguir haciendo la cosa, y nada, en uno de esos dije, bueno, voy a presentar, a ver si me sale un billete, y presento un disco, y como lo que quiero hacer es música, voy a hacer un disco, y ya, pues ahí les propongo eso, pero por hecho el bacán, presento dentro del proyecto, esta gira nacional, que nos vamos a ir a Cuenca, que somos lo máximo, y que vamos a tocar aquí, ya está, entonces como me gano ese auspicio, ya quedo atado a esa gira, que no quería hacer, quería solo yo ganarme la plata, para hacer el disco, pero, pero nada, ya tenía esta obligación contractual, de irme a tocar a Cuenca, y a mi seudón, de que ya dije, pues entonces era como, chucha y ahora como toco, porque nunca planeé como banda, este disco ni nada así, entonces también fue esta idea, de inventémonos una banda, algo que tenga sentido, usar voces desde la secuencia y demás, y ya pues, entonces este experimento medio extraño, pero yo no soy cantante, entonces lo que, de las cosas que hago mejor, no es cantar, entonces para mí también era bien desgastante, pararme a hacer una cosa, que no soy demasiado bueno, entonces como que era este proyecto, que va, yo quería hacerlo más desde el estudio, y tuvo que mutar un poco al escenario, que fue bacán, y fue bien recibido, y nos fuimos a Colombia a tocar, y todo, pero para mí como que un poco era como que, ok, esto solo era un disco, así que ya no quería hacerme, no sé, no lo estabas pensando, en hacerlo como un proyecto, sino más bien era un gustito, exacto, para mí era mi mini, mini disco ahí de productor, me cachas, que un poco se convirtió, en algo más grande, y pasó las expectativas, sobrepasó tus propias expectativas también, ahí por hablador, me tocó hacer toda la cosa, pero Diosito sabe, cómo hacen las cosas, y ya pues, que no sé, súper agradecido, de cómo se dio las cosas, de que me obligó también, o sea, ya desde el lado medio, y tú que eres psicólogo, de romper ciertos miedos, de ya enfrentarte como el man, que da la cara en el escenario, y toda la cosa, esa es una barrera media mental, que tienes que asumir, y tienes que decir, ok, ya, pues si es así, hay que prepararse así, y ya, ya, no sé, me cachas, entonces también es bacán, medio desde ese lado, y viéndose atrás, como que ok, qué bacán, que todo esto me obligó a esto, sí. No, y de acuerdo, y de hecho, eso es algo que tenías que hacerlo, tú has hecho las cosas, que has querido hacer, a la final, lo has logrado, en base a tu talento, en base a las cosas que también haces, y también como profesional, de tener un, de tener un, un estudio, tu estudio lo has tenido, toda la vida, pero, pero, un buen día dijiste, pausa, me voy, y no sé si vaya a regresar. Sí, pero, sí tenía que regresar, así que volví. Volviste, lo volviste a montar, y en qué estás ahora, en qué está ahora, el Pichu, qué está ahora, Marley Muerto. Con el estudio a fondo, por suerte he podido crecer, ahorita ya no soy solo yo, atrás del estudio, sino que todo un equipo, está el Ibis en el estudio, ve al lado, estamos, hay varia gente haciendo cosas, está la Incre, la productora al lado, haciendo temas sociales, un poco de todo, estamos trabajando, en cosas bien chéveres, a favor de la mujer, a favor de personas en riesgo, a favor de grupos en peligro, migración y demás, entonces, también es lindo tener, ese network de panas, que trabajan al lado, y la mitad del trabajo, que hacemos también, lo hacemos en conjunto, trabajos de, de ciertas cosas, que estamos interactuando, los mismos conciertos increíbles, somos la misma gente, ahora juntándonos en el estudio, para hacer este proyecto, entonces, ha sido súper chévere, un poco también, salir de este lado, de ok, que no solo es grabar música, y si es eso, y es del moto, también, que le haremos otras cosas acá, desde, desde otros frentes, juntándonos, con más gente, entonces, ha sido lindo eso, hacerle crecer al estudio, y crecer entre todos, no hay muchos panas talentosos, seguidos haciendo cosas, y bacán, que entre todos, podamos seguir haciendo cosas, ¿y cómo le ves a la escena independiente, del Ecuador ahora? Igual, yo sé que independientes, somos todos, y todo lo demás, pero, si hay esa pequeña diferencia, entre, atención de los medios, a ciertos ritmos, y ciertos artistas, y, menos atención de los medios, a ciertos ritmos, de ciertos artistas, al menos eso pasaba antes, y creo que, de una u otra forma, sigue siendo así, pero, la escena independiente, se ha fortalecido, con un montón de bandas, increíbles, que, la máquina camaleón, o, su versión de osos, toda esa gente que está, que está haciendo música, muy bien hecha, personalmente, a mí, me falta ese como, esa calle, ese, ese barrio, ese, pero bueno, creo que, vos me cachas, en lo que te estoy diciendo, pero, pero, te está haciendo música increíble, discos increíbles, pero, ¿cómo le ves tú, a la escena independiente, del Ecuador? Yo le veo bien, o sea, creo que, ha logrado cosas importantes, que antes no pensábamos mucho, que es profesionalizarse, internacionalizarse, y, desarrollarse, como que antes era, bueno, hay que hacer algo, y aquí está mi disco, y, desinflarse, ¿no? Como que, bueno, volvimos con el siguiente disco, y desinflarse, o lo que sea, pero, creo que, los procesos están muchos más claros, son muchos más, pero, desde entenderlo como una industria, desde entenderlo como una, profesión, y eso creo que es bueno, y ahí, en criterios estéticos, pasarán un millón de cosas, pero, creo que, se ha, se ha generado buena música, y se ha generado una industria, que está saludable, en desarrollo, creo yo, también, ahora en la pandemia, todo se fue un poco al carajo, pero, creo que, democratiza, un poco más las cosas, también, esa idea del independiente, versus el no independiente, ¿no? Entonces, también, como ahora todos estamos, medio más, a ras de piso, es un poco más, no sé, más fácil, no sé, crear cosas, generar algo, crear un puesto, a partir de quién eres, y qué comunica, ya no, es como que nos estamos igualando, dices tú, o sea, como que, ya el mainstream, o sea, no hay shows en vivo, no puedes hacer shows en vivo, entonces, todos nos tiramos a hacer online, y ahí compra el que realmente le gusta, básicamente. Desde el lado show, medio, puede ser así, pero tal vez es donde menos funciona la cosa, pero en esto, ¿no? En el que, en generar una interacción, y poder estar conversando con la gente, a cero presupuesto, y no estar dependiendo de ver, señor radio, tal, señor, invíteme, hágame una entrevista, en su, en su revista, o póngame este disquito. Exacto, un poco de esa nota de ver, no estoy al nivel, tal, sino ya que cada quien genera su nota, cada quien es un medio de comunicación, de cierta forma, que, no sé, chamos que están despegando, no sé, tipo Neoma, que está afuera, así, que ya no tenga, que, que, que su carrera pueda crecer, sin tener, que depender de si Ecoavisa le ayudó, si que no, que si que tal, le apadrinó, de tal forma, me cachas, hay esa ventaja de que si vas y tienes tu proyecto, tienes tu calidad y tu constancia, y un mensaje, en el cual la, como la gente se conecta, y se crea una comunidad, es crecer desde ahí, Entonces, también eso es súper, súper bueno, y es algo que no teníamos de una facilidad grande antes, ¿no? Esta idea de, de voy a abrir mi teléfono, y voy a decirle a todos mis fans, que voy a hacer esta, o a ver otra cosa, no es algo que, que, que podíamos hacer hace unos 15, 20 años. No, no, imposible, imposible sacar una canción así, y tenías que sacar un disco, realmente tenías que sacar un disco, ahora ya no necesariamente, tenías que sacar un disco. Claro, si querías que medio te oigan, tenías que llegar con un objeto físico, un inversión, un tiempo, un taxi que te lleve acá, y le entregues al man, y te inverses y la cosa, entonces hay todas estas cosas, que, que, que tienden a abrir las puertas al independiente, entonces, creo que es un poco más, no sé, más homogéneo el plan ahorita, ¿no? Habrá que ver por dónde mueve todo, pero, pero no sé, veo, vea, echamos haciendo las cosas bien también, echamos más, echamos de los que hablamos, eh, pero nada, creo que, que, que hay, hay donde crecer, que es lo bueno. Y hay un momento en las bandas ecuatorianas, en las cuales ya no tienes donde crecer, eso es lo que he visto, desde, del año 2001, que empecé, este transitario, son 19 años, viendo tantas bandas, que han muerto en el camino también, muchas, excelentes, que murieron, que murieron en el camino, y que, y que fue como, se cayó, no te caigan, y que murieron en el camino, pero que fueron, también producto de un momento de decir, aquí ya no podemos crecer más, la única opción es irnos, ejemplo, la rocola bacalao, la única opción era, Europa, su única opción de crecimiento, y, y, y eso significaba dejar todo, e irte, sigue siendo así. Pero era ese el único camino, también pensaba. No lo sé, no lo sé, o sea, creo que es una, a ver, iba por el lado de tal vez, vivir en el Ecuador, implicaba simple y llanamente, tener que irte de gira siempre a Europa, porque, ¿cuánto puedes girar en el Ecuador? Depende dónde, y quién, qué música, o sea, te entiendo de dónde vienes, pero creo que ese es un problema, un poco más inherente, a una escena como la nuestra, que viene de una raíz medio rock anglosajón, y que cuando no tienes eso culturalmente, ese rock anglosajón, basado en nuestras bases culturales, de la sociedad quiteña, ecuatoriana, Sierra Centro, Ecuador, continental, Quito, norte, desde esa perspectiva, es como que sí, capaz tengo que irme de ley a Europa, para lograr algo así, que es mucho lo que hacíamos antes, no ver hacia afuera, y como, cómo sonamos como afuera, cómo nos vemos hacia afuera, pero ponte bandas como que, igual, cero, cero gusto, cero estética, pero que lo están haciendo muy bien, como la papaya dada, que sigue creciendo, que se está asociando bien, y que claro, ¿cuánto más puedes tocar en Ecuador? Esa pregunta a una banda, si no existe, siempre. Como la 24 de mayo, o donde dan esos players, o sea, o como Gerardo Morán. Pero hay circuitos, y hay, hay, hay formas de hacer que la cosa, no sea tan trágica, como solo me voy a Europa, y no hay, no hay, no hay otra forma, y me disuelvo, que era un poco también esta visión, que volviendo a lo que hablábamos, que sentía yo, que había este pesimismo, cuando se estaban separando las bandas, en este, en este 2011, que no me acuerdo que año, porque todo el mundo tenía, que sentirse pena por ellos, y bueno, lo intentaron estos chicos por 10 años, o lo que sea, pero se me hace como que, brother, siempre fue difícil, que nos enteramos al año 12, que era difícil, y nos dio pena, o como, ¿cuál es la huevada? ¿por qué nos da pena ahorita, si siempre supimos que era difícil? o no pudimos innovar, o no supimos innovarnos, también, o no supimos encontrar la fórmula, no sé qué es, pero creo que no es, o sea, creo que hay un montón de caminos en la música, como para decir, el único es este, y el tope se acaba aquí, ponte ahorita, ya lo estamos redescubriendo, que el tope no se acaba ahí, y cuando asoman otras herramientas, y otra forma de comunicarse, a lo, a lo máquina camaleón, con que el Feli está haciendo las cosas re bien, no porque el man suene increíble, no que suene mal, pero digo, su sonido no es su fuerte, o sea, parece que estoy hablando mal de él, pero lo que quiero decir, suena increíble todo, pero su fuerte es la comunicación, que crea con el fan, su fuerte es su fanaticada, su fanaticada y su comunicación, y esa dinámica, ese es un fuerte invaluable, que antes no lo podíamos generar, entonces, ahí hay un giro de tuerca, que tenemos que como medio, vieja escuela decir, ok, ese cielo que creíamos que estaba aquí, no estaba ahí, estaba ahí porque no cachábamos, que podemos comunicarnos así, así que el cielito se subió a dos metros más, entonces, hay todos esos descubrires, también desde nuestro lado, que son importantes de hacer, antes de decir, aquí se acaba la cosa, o sea, yo creo que, no sé, ese pesimismo, o sea, siempre fue una verga todo esto, entonces, empezar a pensar tarde, en que, porque, porque, ¿dónde es el límite? Ya, estoy cansado, ya, no hay plata, es como, ¿para qué hacemos esto? Ya sabíamos, no lo sigas haciendo, si no quieres hacerlo, pero, pero se me hace que a ratos, pues, le gana un poco, este, esta sensación de, de nostalgia, de elocuencia, antes, sí, de hecho, de hecho, tampoco es que, el otro día, hablaba con Israel Brito, más o menos, sobre este tema, más o menos, de la escena musical, y él decía, vean, por ejemplo, él decía, creo que le apostamos mal, como, como Ecuador, a vendernos comercialmente, en el ritmo equivocado, es lo que él decía, ¿no? Desde su visión, que me pareció interesante, porque dices, miras a Colombia, y Colombia decidió un momento, y decir, nuestro sonido es este, desde Escalona, vamos a meterle, un, 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 un acordeón, a todo lo que hagamos, o sea, y vamos a hacer, nuestro, nuestra marca registrada, y, boom, se comieron el mundo, ¿ya? Se comieron el mundo, pensando, repensando, y diciendo, a ver, a qué le apostamos, según Israel Brito decía, ok, lo que debimos haberle apostado, en su visión, tal vez era, a, a lo independiente, a donde mejor música se hacía, ¿me gachas? O sea, en el concepto, de tener un concepto, así sea, media glosajona, media lo que sea, y tratar de fusionarlo, y tratar de generarlo, y decir, esta es nuestra onda comercial, esta es la marca Ecuador, ¿me gachas? Pero, nunca lo terminamos haciendo, porque, tal vez, todos los independientes, estaban pensando, en el límite, y los otros, estaban pensando, en ser Colombia, no lo sé, estoy elucubrando, ¿qué piensas tú? Tal vez, o estoy hablando huevado. O sea, ese ejemplo de Colombia, a mí me parece buenazo, porque está tan cerca, pero tan lejos, incluso, medio culturalmente, en el sentido, y volviendo a eso, yo creo que a Colombia, le fue bien, en esa idea, de esto somos, sea un vallenato, sea un bomba estéreo, sea, el reggaetón, medellinesco, sea lo que sea, pero, hay cierta, como que cultura homogénea, colombiana, que permite, que el colombiano, supongo, yo no soy colombiano, pero que, que el colombiano diga, sí, con esto me identifico, y crezcamos a partir de aquí, y desde afuera, vean a alguien, generando a partir de eso, acá siempre estamos, un poco que, no, monos, costeños, que soy serrano, no, tengo sangre indígena, tápala, tápala, así, no, como hace, pues que suene, vámonos a Europa, me cachas, no hay como que, tanto una idea, de qué mismo soy, así, somos un montón de cosas, somos esta cosa ecléctica, que se medio niega, somos un montón de cosas, claro, o sea, Colombia, dices, es Colombia a todos, sean Barranquilla, Bogotá, y son todos, y son diferentes adentro, pero nosotros, sí, tiene que ser como, si no, eso suena muy serrano, o eso suena muy, lo que sea. Pero eso creo que es de donde hay que agarrarnos, de esa negación, cachas, de decir, sí, todo bien, somos de esta negación extraña, que tenemos sangre indígena, medio europeizada, la brava, pero con toda esta situación, y, y ya, pues hay que construir a partir de ahí, me cachas, que es un poco lo que medio ha pasado, en las aristas que han despegado, tipo, no sé, Mateo Kingman, Nicola Cruz, rescatando, rescatando, cierto lado, por ahí a ratos se puede volver cliché, o lo que sea, pero, funcionando cosas, pero donde ha habido un valor agregado, ha sido en el ser honesto, frente a lo que hay aquí, de donde venimos, a eso, a eso, eso creo que es mi último punto, me cachas, y a ratos nos es difícil decir, sí, capaz no tengo que ponerme aquí, a cantar Julio Jaramillo, y andar haciendo, no sé, con rondadores, la cosa, para crear música, que medio tenga una inferencia aquí, o sea, solo ponte el hecho, de cuando nosotros hablábamos de Quito, cuando hicimos U y O hace, ya 16 años, o lo que sea, y más, entonces, pero, ese punto, ya era medio revolucionario, que alguien diga algo de aquí, que alguien mencione una ciudad, y aquí era como, bro, eso no se hace, pero está medio chévere, pero solo el hecho de nombrarnos, desde mi experiencia, ya genera esta cosa, ya genera una identidad, ya genera una cosa, ya desde afuera, hay cierta visión, que ya, para nosotros, el solo decir el nombre de la ciudad, ya medio lo sentimos, y nada, como que, no existía, era como que casi un tabú, decir, decir algo de acá, sí, y de hecho, Can Can, volviendo un poco a Can Can, fue, una de las primeras bandas, que pegó, en Guayaquil, de verdad, o sea, en esa nota regionalista, en esa época, sí, sí, ahorita que lo mencionas, lo pienso, nunca lo había visto mucho, desde adentro, pero fue bien fácil, entrar a Guayaquil, sí, ustedes sonaban, todo el tiempo en Guayaquil, porque había un Radio City, Radio City era como, la latina de Guayaquil, y, y cuando, a lo menos, siempre estaba sonando Can Can, y ustedes eran un invitado, principal, en la, ¿cómo era ese bar? El aguijón de Guayaquil, el vivo a nicotina, el vivo a nicotina, y, y eso es romperlo, romperlo desde una visión, es como, es como hablar de Enchufe TV, y Enchufe TV es latinoamericano, o sea, y, y, y nadie está pensando en si dicen chuta, verga, o, que chuchas, negachas, y, y eso es capaz lo que nunca logramos hacer con la música, es decir, ok, este es el sonido ecuatoriano, porque si te digo, ¿cuál es el sonido ecuatoriano? y vos me dices, el de la negación, pero igual no tenemos un sonido ecuatoriano. Capaz sí, capaz no, no sé, o sea, pero, ¿qué mismo es ecuatoriano? ¿A dónde le quieres encontrar el ecuatoriano? Quiero encontrar el ecuatoriano, no, 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 no una cuestión, jamás una cuestión patriotera, porque patriotera, patriotismo, hay una gran diferencia, hay una pequeña diferencia nada más, no, no, sino en el sentido de que, ok, la música ha ido creciendo cada uno por su lado, pero es como el ejemplo Colombia, ¿no? El ejemplo Colombia debe decir, encontramos un sonido, y este sonido es como nuestra marca, todo lo que hagas, entonces Bomba Estéreo se parece a Carlos Vives, o sea, no se parece, pero tiene como un norte, ¿me escuchas? Claro. Es como el sonido ecuatoriano, independiente, no independiente, lo que sea, no se ha encontrado ese norte de decir, a ver, esta es nuestra marca registrada. Ajá, yo creo que también ese tipo de cosas, cosas se generan a base de que una industria tiene éxito, en el sentido de que si a Carlos Vives le va bien, y el man se puede comprar lo que quiera comprarse, van a haber unos 20 manes atrás, que también es como, nosotros también podemos sonar así, capaz podemos comprar dos carros en lugar de 20 carros. Y un bling bling. Pero me cachas, cuando ya hay esta idea del éxito, y las ventas y los números se reflejan, toda la industria tiende a moverse así, y es más fácil que medio generes algo a partir de eso, cuando ya hay un índice y hay unos números que conoce, la copia es del mejor al lado, como le dicen. Pero acá, bueno, ¿qué éxito de quién? Así, ¿cuántos podemos parecernos al servicio de la marca? ¿Cuántos podemos parecernos a, no sé, Fausto Niño y lograr esa idea de Fausto? ¿Me cachas? O sea, no sé cómo... Sí, o sea, estamos... Como no hay un norte claro, cada quien pega su patazo donde puede, y bueno, vamos por ahí todos, vamos a ver quién la enchufa, pero bueno, creo que tengo King Man's ahí saliendo, y capaz de eso también genere otras cosas. Es que hay que generar otras cosas, pero hay un momento en el cual la industria también, o sea, no hay industria musical ecuatoriana, o sí hay industria musical ecuatoriana. O sea, ¿a qué le llamamos industria? Si ya hay dinero, si hablando, sí hay una industria. ¿Cuánto es de dinero? Si hablando, ahí a ver. Entonces, es una pequeña industria ecuatoriana. A fines. O sea, de ley hay una industria, el que no mueva lo que mueve, otras industrias es otra cosa, pero todos estamos vinculados de esa industria, todos debemos de una u otra forma, generamos, que es chiquita y que está ahí media, media, de cuajay, en grado por todos lados, sí, pero, pero es de eso mismo, no tener una super industria, solida, no nos da nuestro Carlos Líder, no tener nuestro Carlos Líder, no nos genera 20 Carlos Líder más, que hace 20 Carlos Líder, no deberíamos tener 20 Carlos Líder. Se te, se te está escuchando súper bajito. Ahí, creo que hay. Capaz tape ahí el micrófono. Pero bueno, al final no importa, lo importante es que estás, tú sigues trabajando también, en lo tuyo, haces, estás, encontrando nuevos sonidos, y encontrando nuevas producciones, encontrando nuevas oportunidades, y cada uno por su lado, a la final esto es también de individualizar las cosas, ¿no? Tampoco de quejarse, sino avanzar, como tú dijiste, nos quedamos de aquí, era el final, pero había ido más allá, entonces tú decidiste seguir yendo más allá, y cada uno fue yendo más allá, en su, en su lado, ¿no es cierto? Y ahí, y ahí estamos, y ahí está el punto. Volviendo un poquito al otro, y creo que es algo que es bacán, y creo que puede ayudarnos a crecer, es el crecer en conjunto, un poco medio a partir de la disquera, del, del, del conglomerado, del juntarse con gente, creo que eso está muy bueno, y eso nos ayuda, nos va a ayudar a generar todo esto que estamos hablando, de cómo sonamos juntos, cómo apuntamos hacia un mismo lado, no sé, solo en hecho ahorita ya de haber parado una disquera aquí, conectada al estudio, y que ya hayan cinco artistas, solo eso ya te ayuda a entender, entre estos cinco hagamos esto, juntémonos así, canten ustedes dos juntos, y intentemos que este single salga en tal fecha, para que no se cruce, y optimicemos esto, generar eso en el siguiente escalón, y siguiente escalón, y conectarnos, eso nos va a ayudar a profundizar eso, y por suerte veo, veo que pasan cosas, acaban de abrir club de pesca ahorita, los panitas del Pedrito, el Mauro, están abriendo esta disquera, con el Igna Izquierdo también, y el Chelo, están los de Poli, haciendo cosas bien en Guayaquil, con varios artistas también acá en Quito, creo que eso nos ayuda mucho, esa idea de que ok, ya no lo veamos ya como artistas, sino como estos cuatro o cinco artistas, conversemos ya medio en esa forma, cómo hacemos este siguiente paso, todo es eso, seguir creciendo, y nada, se mueven, se mueven números, hay que hacer que crezcan más, pero yo creo que la industria está ahí, solo hay que seguir desarrollándola, y medio, no negarnos tanto. No, no, no nos negamos, es más o menos un análisis, es más un análisis más, que en el sentido de que, de una u otra forma, con el talento que hay acá, o sea, el talento musical, o sea, de una u otra forma, yo siempre rescato, por ejemplo, los nombres de las bandas, para mí Ecuador tiene los mejores nombres de bandas del mundo, es como, ¿quién se lo curró? Tanque, o sea, mamá, burú, o sea, es como, vino a visitar una compañera, hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Está frozen ahí, se quedó, se quedó ahí, está, es la hija de Libby, que está por allá también, ¿qué dice brother? ¿cómo vas? Hay la familia acá en el estudio, todos, sí, ahí está, pero bueno, para ir un poco finalizando, este, de otra forma, es como un análisis de decir, pucha, ¿por qué no termina siendo, no Colombia, pero sí una industria de la cual, de otra forma, haya crecido, ha crecido, pero, pero desordenadamente, desde mi visión, incapaz, equivocado. Sí, 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 bien desordenadamente, muy desordenadamente, y también ahí, como, como industria, y como cultura, y como gobierno, también hemos crecido desordenadamente, de un ministerio de cultura, que nació recién hace, ¿qué, ocho, diez años? Y ha ido tropezándose, tropezándose, por aquí, por allá, y todo ahí, en el camino, como país, también medio tropezado, aporta que todo sea un poco tropezado, ¿no? Pero, y que no haya festivales, y que los festivales no hayan terminado de calar, y que, ese concepto de la gratuidad, y, 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 y tanta cosa que termina siendo como, o sea, te digo, te lo digo desde, de frente, o sea, el Quito Fest intentó cobrar y, y murió, entonces, y fue culpa probablemente del mismo Quito Fest, podemos analizar mil cosas, pero, pero también implica que el público no iba a disfrutar el festival, sino iba a pasar el rato. Claro, bueno, habría de todo, ¿no? Habría gente que, no, hay gente que, pucha, se la, se la disfrutaba, y era parte de su, de su cultura, y de su, parte de vivir la ciudad, ¿no? Pero claro, como cultura, ¿qué pasó ahí? Ahí tenemos que todos reentendernos, cómo valoramos la cultura, cómo, cómo nos valoramos, cómo crecemos en conjunto, quedamos como público, quedamos como creadores, donde nos podemos encontrar, que sea justo para todos, que no sea injusto para un lado, para el otro, son pasos que hay que, que seguir dando, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que, que ahorita y medio, toda esta dinámica nos ayuda a abrir la conversación, ¿no? Que ha sido, esto, ¿no? Conversarnos y estar ahí, de cómo hacemos esto, qué pasa aquí, un montón de charlas, todos estos zooms, de vista de la industria cultural, de la industria musical, un montón de gente ahí, generando encuentros, conversar, que eso está de contravaliazo, ¿no? Hay que construir a partir de lo que se está generando en este momento, y ya desde donde estemos parados, que no hay otro. Se me acaba el tiempo, mi brother, muchísimas gracias, quiero contarte, bueno, Mileto desde Cuenca, nos manda un abrazo, él es, él es, él es, él es un tipo que siempre ha estado ahí, siempre, siempre ha estado ahí. Aporeando la escena como nadie, lo máximo. Como nadie, y, y de hecho, hacía una pregunta, ella se me pregunta de, todos dicen que, si Can Can algún rato, no es que vaya a volver, sino que, hará algo, algún rato, se descongelará, en ese, en ese que nunca se acabó, y, o, o realmente, es, siempre es una posibilidad. Te voy a responder esto así, mándame tu dirección por interno, para mandarte el cassette que estamos haciendo ahorita, y por favor, ese cassette, adelántala hasta el final de la cinta, y escúchale lo que hay al final de la cinta. De una, dejen de joder y juez. Tendrás toda la información que necesitas, en los últimos cinco minutos, de cada lado de ese, jajajajaja. Pero, en serio, ñaño, mándame, mándame, justo por aquí tengo una copia para mandarte, mándame tu dirección, mijo, para mandarte en estos días, y que tengas una copiecita del cassette, mi hermano. Gracias, brother, yo te mando, te mando. Muchísimas gracias, mi brother, o sea, ha sido un gustazo hablar contigo, y recordar un poco esa, 20 años atrás, brother, es que te pasa el tiempo. Claro, es que era el 2001, y muchas veces ya estamos a 19 años, ya 20 años, y el tiempo pasa volando, así que, ha sido un gustazo hablar contigo, recordar buenas épocas, y también, analizar un poco qué es lo que pasa con la escena musical. Muchísimas gracias, y suerte, y que siga avanzando lo tuyo. Gracias, mi hijo, qué bacán, gracias por la invitación, qué bueno conversar un rato, y ahí seguimos conversando, que sean ya 19 más, 20 años más, hay que seguir dándonos la encena. En la vuelta, en la vuelta de todos los que faltan por volver, o sea, porque hay un montón que faltan por volverito, a mí falta que Guardarraña se separe, para que vuelva, y así tendrá que ser. Eso no, pero que no se separe, no, no, venga. pero gracias, hermano, gracias por el espacio, tanto hace 20 años, como nos abrieron la puerta, y estábamos ahí llegando con lo primero, y seguir conversando aquí, y seguir conversando con la gente. Gracias, mi brother, que qué lindo que por ahí puedas ayudar a generar todos estos espacios, te agradezco mucho, mi brother. Muchísimas gracias, de ahí estoy, muchísimas gracias, mi brother, nos vemos pronto, ojalá podamos vernos pronto en vivo, y próximamente haya, noticias de Marlin Muerto, Can Can, o lo que sea, porque no dejes de, no dejas de hacer música tampoco. Sucederá, sucederá, abrazo grande, ñaño. Suerte. Ya te mando por, por el mensaje interno. Gracias, mi brother, un abrazo. Gracias, chau, chau.